Estoy listo para el ascenso, lo acaricio, estoy listo para el ascenso, estoy listo. ¡Pero de esponja se puede saber que haces aquí! Quiero decirte algo calamar don. Sea lo que sea, no puede esperar a que lleguemos al trabajo. No hay ducha en el trabajo. Bueno, ¿qué quieres? Solo quería decirte que te daré mi agradecimiento hoy cuando acepte la gerencia.